¿Qué es la política activa de empleo? Es lo mismo, una situación que está enquista. Aquí la Junta de Andalucía y los gobiernos socialistas, con muy buena intención, lo único que hacen es repartir subsidios. Solo reparten subsidios, pero subsidiar a los ciudadanos no genera trabajo, no genera empleo. Y los ciudadanos llevamos 30 años esperando que el gobierno que sea nos ponga aquí el trabajo. Y ya tenemos que tomar la iniciativa y ser conscientes de que eso no va a ocurrir y que tendremos que tener iniciativa. Bueno, esperar que todo lo haga el gobierno parece que es cultura del nodo. Eso suena a cosas muy antiguas. El gobierno vendrá y pondrá, ya va siendo hora de que los ciudadanos tomaran la iniciativa. En ese sentido, ¿qué le corresponde hacer a las administraciones públicas? Por ejemplo, al Ayuntamiento de Lineares. Pues lo que está haciendo con el vivero de empresas en colaboración con la universidad. Para incentivar las posibles iniciativas que surjan de gente joven, iniciativas de futuro, otro tipo de empresas mucho más estables, en un mercado cada vez más competitivo. Bien, ¿eso dará fruto? Segurísimo que dará fruto. Pero a 30 años vista, a 20 años vista, eso no va a dar fruto el pasado mañana. Tenemos que ser conscientes, eso es muy complicado. Pero bueno, eso es una semilla que se ha sembrado y que vamos a estar todos echándole agua. Perfecto. ¿Pero qué hacemos mientras? La preocupación es qué hacemos mientras. ¿Va a venir una gran empresa de automóviles que va a sustituir Santana? No va a venir. Ya lo dice la carne siempre que puede. No hay supermercados donde vaya la carne y tenga una empresa. No existe. Es verdad, es verdad. Y nosotros decimos, bien, es verdad. Alcarde, usted no va a tener una empresa, pero algo tendremos que hacer hasta que la semilla esta crezca, ¿no? Y en ese sentido, para ir creando la cultura del emprendimiento, que se habla pero luego no se materializa, vamos a proponer que el ayuntamiento patrocine, en colaboración con la Cámara de Comercio, con la universidad, que usted que se quiera implicar, una feria de ideas. Una feria de ideas. Parecida a la que se está haciendo en Almería, que fue a distancia de la Universidad de Almería, y que ha conseguido que se junten 300 a 400 emprendedores en cada una de esas ferias, donde todas las ideas que allí se ponen, pues a lo mejor cinco son factibles. Y como en esas ferias, además de los emprendedores, aparecen los inversores, pues a lo mejor hay cinco inversores que están dispuestos a jugárselos en esas ideas. Es un punto de encuentro entre las ideas y el que quiere invertir. ¿Eso da resultados? Bueno, si no lo hacemos, no. Si no lo hacemos, no. Eso no requiere tampoco grandes inversiones ni grandes ayudas. Es actuar de promotor y buscar un sitio y tomar un poco esa iniciativa. De esa manera estaremos promocionando esas ideas, que es lo que falta. Pues una idea dará cinco puestos de trabajo, otra dará ocho. Habrá un inversor que esté dispuesto a jugarse el dinero en otra idea. Y si de cada feria sacamos 15 o 20 empleos con perspectiva de futuro, seguramente en ediciones posteriores eso hará que vengan más. Incluso que algunas sirvan para esa semilla que sembramos allí en el campo. Pero ¿qué tenemos que hacer? No podemos estar indefinidamente diciendo que la culpa la tiene el Gobierno de José María de Rajoy, que es que la Junta no nos hace caso, que le da el futuro, que le da… Bien, todo eso está bien. Seguiremos. Nos vamos a apoyar en todas esas reivindicaciones. Pero mire usted, mientras tendremos algo que hacer. Tendremos algo que hacer. Y desde luego, lo primero que tenemos que hacer es dejar de engañar a la gente. Y para dejar de engañar a la gente tenemos que decirle que las iniciativas tienen que surgir de la gente. Y que los poderes públicos, el ayuntamiento, va a estar apoyando esas ideas. Por eso, el liderazgo que tiene que tener el ayuntamiento, entendemos, no es tanto el traer una empresa como el dar todas las facilidades para que esas empresas se instalen. Y detrás de cada empresa siempre hay una idea. Y esas ideas son las que hay que buscar. Tuvimos aquí en su momento la oficina de fomento, que funcionó. Trajo a empresas a la oficina de fomento, que además se creó en base a un proyecto que presentaron unos jóvenes emprendedores que nos pareció… Y se creó. Y trajo a empresas. Luego funcionó. Luego se inventó una cosa parecida a la Junta de Andalucía. Y como ponía la de la Junta de Andalucía por aquí, pues quitamos la del ayuntamiento. Bien, la quitamos, la desmontamos. Y dejamos a un funcionario que se limita a repartir subsidios. A los planes de trabajo, a todas las diputaciones. Repartir subsidios. Lo único que hace la oficina de fomento. No, no fomenta. No fomenta. Pues perdimos la que teníamos, que funcionaba. Se quitó la de la Junta porque tampoco funcionaba. Porque la Junta es incapaz de crear empleo. Porque no tiene esa mentalidad. Está en el reparto del subsidio nada más. Entonces, a lo mejor tenemos que volver a recuperar esa filosofía que tuvimos aquí hace 15 o 16 años y que dio su fruto. Y en ese sentido, ese tipo de iniciativas nuevas que hagan que la gente se mueva y el ayuntamiento de atrás, ayudando, puede que el futuro se nos despeje un poquillo. Así que vamos a proponerlo. La comisión correspondiente, ya no he tenido que llevar las cosas a los plenos, pero llevaremos las comisiones. Los vamos a meter por escrito. Y dicho está, esperemos que se pueda hacer porque la verdad es que en Almería, que no es una zona que tenga muchos problemas de empleo en comparación con otras provincias, está funcionando. Pues donde nos hace falta urgentemente empleo, como es la provincia de Jaén y en Almería en concreto, por lo menos debemos de intentarlo. Y en esa filosofía y ese espíritu lanzamos esta propuesta. Y es solamente eso. Lo llamaríamos mercado de ideas y financiación porque se trata de que en la misma actividad aparezcan las ideas y las personas implicadas los dispuestas a invertir. Gracias. 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 Gracias.